Ambientalistas de Valle y Choloteca están protestando contra la minería y las ciudades modelos. Codefagol, Cáritas y otras organizaciones están encabezando la marcha de unas mil personas aproximadamente, ya que esta marcha pacífica inició en la comunidad de El Rosario y finaliza en un juzgado de Nacaome Valle. El evento es en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra. Observamos la gran cantidad de gente que precisamente está en contra de las ciudades modelos y así como lo estaba especificando el anterior reporte, es la industria que estaría luchando contra el resto de comunidades por el vital líquido.